La Reina Sobrana La Reina Sobrana La Reina Sobrana La Reina Sobrana Más de eso por Dios Más de eso por Dios Mi negra me está pidiendo Más de eso por Dios No se lo puedo negar Más de eso por Dios Yo la voy a complacer a mi negrona Más de eso por Dios 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 Más de eso por Dios